Cuando nosotros, en una guerra también se da, gracias a Dios no tenemos más guerras desde Malvinas, cuando nosotros ganamos la Copa del Mundo en 86, se nos carga un programa que es de Argentina Maradoyana, creer que una persona nos puede salvar a todos, ¿no? Hasta ese momento, en las elecciones del 83, estaba el Partido Intransigente, la UCD, el peronismo, eran todos partidos políticos. A partir de ahí empieza el peronismo, kirchnerismo, macrismo, o sea, como que una persona nos puede salvar. Hoy lo que está sucediendo, y esto ya sabíamos hace tiempo que iba a suceder, se está cambiando el programa de la Argentina, empieza una Argentina del equipo, ya no es Messi más 10, son 47 millones más Messi, y es inevitable lo que pasó durante muchas horas y va a seguir pasando, que es estar unidos en nuestra energía, en nuestra emoción, las emociones tienen vibraciones, de cero a mil el doctor David Hopkins se tomó el trabajo de medirlas, y hoy estamos virando en la gratitud y en la alegría, que vibran por encima de 200, vibran en 540. Bueno, esa alegría, Mariela, ¿hace cuánto la necesitábamos? Mucho. La verdad que incluso cuando comenzó el mundial, nosotros le preguntábamos un poco a la gente y era bastante escéptica, ¿no? Decía, bueno, con esto nos quieren distraer de los temas económicos y estaban todos de acuerdo incluso, no había mucha grieta, todos pensaban igual, los que apoyaban o no apoyaban al gobierno. Y eso fue como cambiando las últimas dos semanas, empezó a crecer un poco el optimismo, más allá de que la gente tiene problemas muy concretos y eso no se cambia, pero incluso la distracción, yo creo, en el discurso, ¿no? La distracción en el discurso de que no estamos todo el tiempo pendientes es lo mismo, la distracción también en estas obstrucciones internas que tenemos, ¿no? De trabas. Viste como Russell Aikoff plantea las obstrucciones al crecimiento, porque realmente son temas internos que nos ponemos en esto y uno de ellos fuerte es la grieta y no se veía, ¿por qué? Porque todos estábamos preocupados por lo mismo, ¿no? Y creo que eso es un mensaje que tiene que quedar. Hoy yo lo escuché cuando escuchaba a Scaloni que decía, me cuesta hablar en primera persona. Eso fue muy fuerte, ¿no? Porque estamos nosotros acostumbrados a escuchar a todo el mundo hablar en primera persona. El yo y no el nosotros. Narcisismo. Exactamente. Narcisismo que decía José Abadí. Vamos a tener los móviles, ahora vamos a estar en la calle, pero antes vamos a saludar a Cecilia Devana con la información de último momento de lo que viene. Cecil, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, José, ¿cómo están todos? Bueno, debate... A esta hora... Sí, perdón, debate muy fuerte en el gobierno respecto de cuándo la suelto. Exactamente, José. Y a esta hora, bueno, estar decidido que la suelto mañana no es que hay posibilidades, sí, de que sea finalmente el martes, pero te diría también un poco que va a haber que estar atento a qué finalmente lo que deciden los jugadores. No, que fue lo que escuchamos durante todo el fin de semana cuando preguntábamos allá en Doha qué era lo que iba a pasar, porque acá en Casa Rosada decían, bueno, nosotros hicimos saber que acá los esperamos, que si quieren venir están las puertas abiertas de la Casa Rosada y que los jugadores iban a decidir. Bueno, 22.34 de Buenos Aires, 4.34 de la mañana de Doha y todavía no se sabe qué van a hacer los jugadores, pero sí crecía, te diría, la percepción en las últimas horas y cada vez más fuerte de que finalmente probablemente elijan no ir a la Casa Rosada de la búsqueda de no quedar, digamos, pegados a una fotopolítica. ¿Y a dónde podrían ir? Digo, ¿sería la vuelta a lo venido? Hablaban de, digamos, los trascendidos que manejaban, hablaban de la posibilidad de que fueran al predio de AFA, directamente al predio de AFA y que incluso el presidente se traslade ahí en helicóptero, lo salude, tenga una foto. Pero bueno, también está a ver cómo van a canalizar, digamos, el tema con la gente porque lo que sí transmitían desde Doha cuando uno preguntaba a la gente allá, te decían, mira, los jugadores si tienen algo en claro, ves que más allá del resultado que haya en el partido que se jugaba hoy, era que ellos querían venir todos para agradecer a la gente todo el amor y toda la energía que lo habían hecho sentir en estos días, con lo cual resta ver cómo canalizarían este saludo de la gente, este contacto con la gente. Pero había dudas porque, bueno, respecto a sí, de lo que puede pasar sobre todo con Casa Rosada, ¿no? Ahí pongo, mira, Ceci... Cuando uno ha preguntado hoy en presidencia... Te pongo un punto ahí para preguntarle a Mariel, que tiene medida la opinión pública. ¿Hace cuánto, Mariel, no había un tema que nos uniera? Como, digamos, un tema que trascendiera a este país dividido en dos partes o una América Latina que está dividida en dos partes. Mira, hubo un inicio, yo creo, una punta cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo creo que te diría los primeros 15 días, ¿no? 20 días era como una cosa de unidad donde incluso había crecido un poco la confianza, ¿no? La gente tenía más confianza en todo, en el gobierno, en los médicos, en el... Duró muy poco, porque en realidad lo que nos pasa es eso. Es muy efímero porque después, ¿qué es lo que pasa? Siempre alguien quiere capitalizarlo para uno. Y me parece que ese es el miedo un poco que plantean los jugadores. Porque si no hubiera pasado eso, la verdad que sería lo lógico, que fueran recibidos por el presidente y que de alguna manera pudieran salir al balcón y festejar con la gente. Pero siempre está esa desconfianza, ¿no? Que después todo termina capitalizándose de un lado o del otro. Entonces, no querer quedar de un lado o del otro, de la grieta. Y vos fíjate la cantidad de energía que perdemos en esos temas, cuando no tendría que ser así, ¿no? La energía que se derrocha en pensar si esto va a ser capitalizado o no, en vez de poder, la verdad, festejar con la gente, a la cual me parece que todos los jugadores, así como la gente les está agradecidos por esta felicidad que tenemos, creo que los jugadores todos están queriéndole devolver a la gente la energía y la felicidad que también y el esfuerzo de acompañarlos y demás que le han dado durante todo este tiempo y que evidentemente los jugadores también lo sintieron, ¿no? Bueno, ese es un punto, Eduardo. ¿Es sano esto, digamos, que traten de evitar la grieta? Sin duda. O sea, yo creo que después la vida continúa y este entusiasmo y alegría que tenemos por lo que vemos en la calle, luego la vida continúa. Pero hay que evitar un uso político. Me preguntabas por Macri. Mauricio, lo único que hemos hecho ha sido intercambiar memes entre nosotros. Mandó dos mil memes. ¿Qué tipo de memes intercambió? Se ha dicho de todo. Yo le mandé un abrazo, una pelotita de fútbol, dos vasitos de champagne y una bandera argentina. Y él me mandó dos abracitos porque seguramente yo tenía 15 delante mío. Pero él ha tenido muchísimo cuidado, no ha hecho uso político de esto, se ha mantenido al costado y me parece que es lo que corresponde porque la presencia, los comentarios, el intento de aprovechar, mete grieta. Esta es la fiesta del pueblo, la fiesta de la gente y es la fiesta de nuestros héroes. Bueno, esa fiesta, Ceci, te libero, esa fiesta que vivimos todos. Digo, ¿hay mucho debate interno dentro de la Casa Rosada respecto de cómo subirse a ese bus que veíamos hoy de la selección o no? ¿O tomaron la decisión de abrirse? Mirá, ellos te dirían, José, que en las últimas horas tomaron un poco esa decisión. Decían, nosotros no queremos hacer un uso político. Si ellos quieren venir, por supuesto que las puertas están abiertas y se las va a recibir con muchísimo gusto, pero no queremos hacer un uso político. Y buscaban despegarse incluso de lo que había trascendido respecto de la interna otra vez, en propios frente de todos, respecto de que el sector más duro, el más vinculado a la Cámpora, desalentaba que los jugadores tuvieran una foto con Alberto Fernández. Entonces ahí se vuelve a colar una vez más la interna del propio oficialismo en esto. Y en Casa Rosada creo que buscaban un poco bajarle el tono, sobre todo porque hubo dos hechos que se dieron muy pegados esta semana. El martes se confirmó que la selección era finalista y el miércoles Alberto Fernández festejó los tres años de su gobierno. Y poco después, bueno, hubo uno muy cercano a él, que se ascendió de gente cercana, que criticó muy duramente tanto a la Cámpora como al masismo, con lo cual eso cayó muy mal dentro de la Cámpora sobre todo. Y ahí un poco más pareció como enrarecerse el clima interno y esta búsqueda de que él no tuviera finalmente también la foto con el seleccionado. Algo que desde la Cámpora daban por día, ellos decían, esto no es así, lo que pase lo van a decidir los jugadores, ellos son los que eligen, ellos son los que quieren festejar y van a decidir cómo hacerlo. Pero la realidad es que el malestar interno también, si se quiere, salpique a esta situación. Bien, Ceci, muchas gracias por este contacto. Y la Nación Madre, tú sabés que tiene móviles en todos lados. Nos vamos a ir al obelisco, allí está Álvaro Norro. Álvaro, buenas noches, ¿cómo va? Bien, José, Buenos Aires, Argentina, no duerme. Esto va a ser así, el obelisco sigue con muchísimos hinchas que vienen festejando desde las 3 de la tarde. Por Argentina, por Messi, por Dibu Martínez. Pero acá va a ser una suelta de globos por... Por el Diego. Estos globos van para Diego. Los globos van para Diego. Para Diego, acá vamos. 1, 2, 3... Vamos, Argentina, carajo. Vamos, Argentina, paliazo. Vamos, Argentina. Vamos, gracias, hermanos, venís contentos. Carnaval, vamos, Argentina. Vamos, Argentina. Vamos, vamos. No se duerme, ¿no? No se duerme una verga. Perfecto, no se duerme nada. Esta es la de Diego, la que usó. Esta es la del 94 contra Grecia. Que te regalamos. Vamos, Argentina. Bueno, así estamos, habilito de darle campeón. El obelisco con miles de hinchas argentinos, festejando la tercera estrella de la selección argentina. Laguna y saluda. No, 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 no. No, 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 no. Es un gran trabajo, Tocho. Un profesional, pero de golpe te va a estar rodeado. ¿Cómo evitarlo, no? ¿Cómo evitar llegar la apuesta hoy? ¿Cómo evitar cantar con la gente y disfrutar de este día? Pero se ha convertido, Álvaro, en un trabajo casi salubre. Sí, mirá, la misma. Aguante el 86, aguante Diego. Gracias, Messi. Gracias, Messi. Gracias, Messi. Gracias, Cuti. Gracias a eso. Hasta el amanecer. Olvidate. Hasta el amanecer. Esto no se corta, José. Este clima está desde las 3 de la tarde. Desde el penal que anotó Argentina. Esto está así. Me llueven cosas. No sabría decirte qué es. Va cambiando el público, porque a la tarde eran todas familias, tranquilas. Ahí vemos algunos chicos. A ver qué dicen. Van cantando. Muy bien. Muy bien. Hay grandes. Miráte el chiquito. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Cuatro años. Bien, perfecto. Cuatro añitos. Acá vino a festejar todas las edades de familia. Mesías. El Mesías nos dio la gloria hoy. Muy bien, el Mesías nos dio la gloria. Acá otro con ropa de entrenamiento. ¿Y qué pasó? Aguante Argentina. Ahí está, Álvaro. ¡Sargentina! Bien, sí. Uy, llegó Superman. Me anoté un amigo. Perfecto. Llegó Spiderman. Tira, tengo que aguantar. Después venimos, Álvaro. ¿Qué pasó acá? Gracias, Messi. Además de Caloni. Bien, gracias, Messi. Gracias a Dibu. Los elegidos por los argentinos.